¿Qué es el bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba? Muchos hemos escuchado una leyenda de que el bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba no tiene un impacto real en nuestra economía. La leyenda de que no constituye un obstáculo fundamental al desarrollo de nuestro país y que no se trata más que un artificio del gobierno cubano y una excusa de la Revolución Cubana. ¿Qué es el bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba? De modo que quien argumente la leyenda de que el bloqueo no tiene un impacto real en nuestra economía o tiene un profundo desconocimiento de la realidad o miente con plena conciencia. El propósito también es enviar un mensaje de escarmiento contra cualquier país que se proponga defender verdaderamente su independencia frente a las ambiciones hegemónicas del imperialismo. Es dejar claro que pagará un precio como lo paga Cuba todo gobierno que se proponga promover políticas sociales de educación, salud, vivienda y otras obras de justicia sin consultar al Fondo Monetario Internacional, sin consultar al Banco Mundial y por supuesto en nuestro hemisferio sin consultar al gobierno de los Estados Unidos. Es una política dirigida a reafirmar con fuerza que el desafío a la hegemonía imperialista de los Estados Unidos en este hemisferio no es tolerable. Nada que hagamos nosotros va a eliminar el bloqueo. Nada que hagamos nosotros va a modificar el bloqueo de los Estados Unidos. Puesto que no depende de eso. Depende de las realidades políticas internas de los Estados Unidos. De la naturaleza corrupta de su sistema de gobierno y cancerides de hacer política en ese país y que son práctica habitual de los segmentos anticubanos dentro de la sociedad y del sistema político estadounidense. Libcamburg es la Arquistada de los Estados Unidos. Cultura de los Estados Unidos. C Sommer